Seguramente a la mayoría de jugadores de móviles, les debe de estar ocurriendo este error, al tratar de actualizar el juego mediante Epic Games. Es un error común, según Fornite, recientemente duiteó, un post dedicado a este error, ya que se debe solamente a un error de servidores. No traten de desinstalar el juego y volverlo a instalar, solamente es cuestión de esperar, y ser pacientes. Además que a veces es normal ver este tipo de errores a principios de cada actualización, pero reitero, solo es cuestión de esperar a que los desarrolladores arreglen este error, y poderlo actualizar de nuevo. Sin nada más que decir, este video solo es informativo, y que no se desesperen, nos vemos. Gracias por ver el video.